Gracias, un gusto compañeros. El secretario ejecutivo del Partido Nacional me acompaña Luis Colíndele sobre esta renuncia de la vocera de la Maxi, pues ha generado expectativas en el pueblo hondureño previo a que ya se está con la negociación por parte del Partido Nacional. Bueno, primero que todo las determinaciones de la gente son personales y privadas. Para nosotros como país creo que lo más importante siempre es el fortalecimiento de las instituciones del Estado y sus procesos. Así que nosotros como Partido Nacional estamos siempre completamente dispuestos a apoyar todos los esfuerzos necesarios para que las instituciones se fortalezcan especialmente en el Estado de Derecho. Como Partido Nacional, que son los que están en el gobierno en estos momentos, que son los que están negociando prácticamente el gobierno en la organización de Estados Americanos, ¿se debe de venir con mucha más fuerza a la Maxi? ¿Es por ello estas negociaciones? Bueno, al final el presidente de la República está haciendo su proceso en enlace con la OEA. Nosotros como partido, nuestras posiciones han sido firmes, contundentes y claras en el sentido que hemos venido apoyando el debido proceso y el fortalecimiento a las instituciones. Esa será la misma posición que mantendremos como institución política. Cuando se habla de debido proceso, ¿también se puede expresarle al pueblo hondureño que no sea una persecución únicamente al Partido Nacional, como denuncian dirigentes y de igual forma diputados? Mire, los hechos son obvios. Nosotros como partido siempre estamos buscando que la justicia prevalezca y en ese sentido estamos completamente seguros que el fortalecimiento de las instituciones debe traer justicia pareja y eso es lo que aspira el Partido Nacional también. Muchas gracias. Luis Colindres del Partido Nacional y la etapa final de negociación por parte del Gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos con la continuidad de la Maxi. Junto a Manuel Rojas, voy con ustedes.